¡Ah! ¡Ah! ¡Qué saca! Cualquiera sea mujer ¡Quieres un hernia! ¡Está tú! ¡Y tú! ¡Y nadie más que tú! ¡Ey! ¡Los dos ahí! ¡Tú y Alex son clavados! ¡Listo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Orgullo de Colombia! ¡Los dos para grabarnos! ¡Los dos para grabarnos! ¡No! ¡No! ¡No se mata! ¡Ah! ¡Sanfrey! ¡Ahí está hondo para la vista! ¡No! ¡No! ¡No está hondo! ¡Está hondo! ¡Está hondo! ¡Está hondo! ¡Ahí está hondo para la vista! ¡Bio de Colombia! ¡No se mata! ¡No se mata! ¡No se mata! ¡No se mata! ¡Arriba Colombia! ¡Vamos! 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 ¡Anda! ¡Ay, apelidos de facturas! ¡Aa! ¡Albelidos de facturas! ¡Dicolor se lo cho! Andale porque ya voy a cortarle aquí pues ¿Qué va a corte o video? ¿Video? Enamorado de mí Esta noche Esta noche Esta noche Enamorado ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! La Guaracha Sabrosa La Guarachera linda, Guarachera hermosa Oye, lo bobo, yo sé que lo goza La Guarachera linda, Guarachera hermosa Oye, lo bobo, yo sé que lo goza La Guarachera hermosa La Guarachera hermosa